Las Esferitas de la Esperanza te cambian la vida. Hola amigos de Loto Media, les saluda Gloria Cubas. Ustedes saben, las Esferitas de la Esperanza cambian vidas. Y hoy queremos preguntarle a nuestros jugadores, ¿cuáles son sus mensajes de esperanza? Prosperidad y adelantos en los estudios de la juventud, para mejor. Y que haya un mejor futuro para nuestros hijos. Ver al país con una amplitud de prosperidad y salir adelante con los sorteos de Loto. Puedo trabajar para lograr mis propósitos. Loto cree que Honduras podría ser mejor si todos los hondureños creyéramos que nuestras vidas pueden cambiar positivamente en cualquier momento. Porque las Esferitas de la Esperanza te cambian la vida. Soy Gloria Cubas para Loto Media. Te conecta tu suerte en loto.hn Loto te cambia la vida.